Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Buenas noches hermanos, para mí siempre es un privilegio y con temor hablo, pretender que un hombre pueda estar dando un mensaje de parte del Todopoderoso. Y mientras hacía la prédica, porque le pido disculpas para los que suelen venir los miércoles, aunque no son tantos, ¿verdad? Pero una recopilación de las prédicas de los dos últimos miércoles, donde hablé de los sueños. Como le decía, cuando iba haciendo la prédica, era un fluir así en mi corazón, que yo lo tomé como un llamado también para mi vida. Porque en este tiempo la iglesia, si es que no se acomoda al sistema, parece que no puede extender con, entre comillas voy a utilizar esta palabra, con éxito, ¿verdad? El número de sus creyentes. Para arrancar quiero ir al Salmo 126. Voy a denominar a esta prédica. Debemos soñar. Salmo 126. Dice la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es palabra de Dios. Amén. Vemos este pasaje o este capítulo del libro de Salmos, perdón. Vemos que está dividido en dos segmentos. El primer segmento sería el final, ¿verdad? Lo que anhela todo corazón de todo creyente que experimentemos libertad. Y esa libertad sea tan notoria en nuestras vidas que no solamente nosotros la podamos declarar. Sino que las personas que nos ven, dice, las naciones dirán de estos grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y el segundo segmento del Salmo, ¿verdad? Comienza con un clamor. Ese clamor es el que estaba en mi corazón cuando comencé a empezar en esta prédica. Y básicamente esta prédica está fundamentada sobre tres preguntas. ¿Tenés sueños? Si tenés sueños en tu corazón. Sueño no es algo que todavía no alcanzaste, obviamente. Yo antes andaba en motocicletas y mi sueño era tener un vehículo, ¿verdad? Ya tengo vehículo. Ya no es un sueño para mí tener un vehículo. ¿Tenés sueños que todavía no alcanzaste? Si puedes compartir conmigo para estimularme, para poder dar este mensaje. Amén. ¿Cómo saber si esos sueños son buenos o malos? Es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿cómo alcanzarlos? Entonces, como tenemos sueños, vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo saber si son buenos o malos? Y para eso, o malos, para eso vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 5, la levadura de los fariseos. Si usted mira un poquito más antes, habla de la, ya finalizando el capítulo 15, habla de la multiplicación de los panes o más bien la alimentación de cuatro mil hombres. ¿Verdad? Estábamos diciendo que el Señor hizo un milagro, donde con poca provisión, mucha gente comió. Y aparece aquí, poquito después, la levadura de los fariseos. Vamos a ver qué el Señor nos habla. Dice, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre cuatro mil, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, cuando hablamos de doctrina, hablamos enseñanza. Y cuando decimos fariseos, saduceos, en aquel contexto, era la clase dirigente, la clase dirigente religiosa. Es más o menos como que venga Jesús en este tiempo y les reúna a todos ustedes y le diga, gente, cuídense de la enseñanza del pastor Emilio y del pastor Pepi. Era una enseñanza que dirigía a un pueblo, al pueblo enseñado por Dios. Y el Señor le estaba diciendo que se guardasen de esa enseñanza. Y me tomo de lo anterior, donde vemos que habían experimentado un milagro del Señor. Donde con tan poca provisión el Señor había suplido las necesidades físicas de ellos. Siendo alimentados. Y el Señor le hace memoria de aquello diciendo, ¿cuántas cestas recogiste? Y yo miro ahí en el, porque es el único milagro, el de la multiplicación de los panes y los peces. Es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios. Y en el evangelio de Juan, cuando el Señor termina de hacer ese milagro. Y la gente comienza a hablar de esa señal tan poderosa que se había hecho delante de ellos. No solamente se había hecho delante de ellos, sino que había satisfecho su necesidad. Ellos estaban saciados. Ellos dijeron dentro de sí, en el capítulo 6, versículo 15, hacerle rey a Jesús. Pero si ustedes después se fijan en su Biblia, ahí en la palabra, cuando aparece rey, aparece con minúsculas. Ellos querían hacer de Jesús un rey que satisfaga su carne. Y el primer filtro que vamos a poder, o que vamos a poner para poder identificar si tus sueños son malos o buenos. Son el filtro de la carne. Cuando tus sueños solamente están puestos en tu corazón y te motivan a hacerlo. O te motivan a buscarlo y alcanzarlo para satisfacer tu carne. Jesús se escondió de los tales. Fue al monte, dice la palabra, ocultándose de ellos. Y el monte significa, en un sentido espiritual, un lugar de oración. Él se apartó. Porque Él no vino a ser un rey con minúsculas. Él no vino a ser el mozo de este pueblo. Que solamente quería volver a saciarse el estómago. El Señor le hace mención de aquello. Entonces el primer filtro que tenemos que poner es el filtro donde se denuncia, según la palabra, las obras o la tendencia de la carne. Romanos 8, 8 dice que los que están en la carne, que los que viven conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. El versículo 7 dice, es más, que la carne tiene una orientación. Los designios de la carne, dice ese versículo. Y dice que esos designios de la carne son enemistad contra Dios. No quiere la ley de Dios, o sea, la Biblia ni puede sujetarse a ella. Y dice que los que viven de esa manera no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo hay personas que creen que pueden estar agradando a Dios? Porque no estoy hablando en este contexto de personas que tengan sueños, por ejemplo, de ser grandes estafadores. O grandes traficantes, o no sé, o disculpen la expresión. O ser contrabandistas, abrir un lugar de un prostíbulo o algo así. No, 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 seguramente, digo yo, en la cabeza de ninguno de ustedes está eso como meta. Yo me refiero a gente que tienen buenos principios o buenos sueños. Buenos deseos. Un ejemplo, ¿para qué queremos entrar nosotros en la tele? Para promocionar nuestra imagen, para llenar. Yo atiendo mucha gente en las consejerías, a través de la televisión. Y genuinamente crece el número de los miembros. Pero si es solamente para satisfacer nuestra carne, nuestro ego, no sirve para nada. ¿Y cómo se planta? ¿Cómo es que el pecado puede contaminar tu sueño? Y quiero para eso que vayamos al principio, ¿verdad? En Génesis capítulo 3. Voy a leer el versículo 4, 5 y 6. Génesis capítulo 3 dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero, el pecado para afectar tu sueño tiene que afectar tu conocimiento. O sea, tu entendimiento. Acá arranca, dice, no moriréis. ¿Qué está atacando acá el maligno? La verdad. ¿La verdad cuál es? Moriréis. Él dijo, no moriréis. Y el pecado destruye la verdad. Usted tiene que entender que todo pecado en la vida del ser humano tiene un cimiento en una mentira. ¿Verdad? Usted practica la fornicación o es infiel. Porque de alguna manera usted piensa que le va a ir bien, que no se le va a pillar. Y que va a dar gusto. Pero es como una serpiente que vino con una peluca rubia y haciendo movimientos, ¿verdad? Sensuales. Pero sin darte cuenta, ella muerde. Entonces, de ahí, cuando afecta tu conocimiento y afecta el concepto que tienes de verdad, pasa a la identidad. Fíjense, seréis como Dios. Básicamente, ¿qué es esto? ¿Te levanta a un nivel alto? No. Todo lo contrario. Te pone en un nivel de rebeldía. Porque bajo ese principio justamente cayó este ente espiritual que es Satanás. El de querer ser como Dios. Y ese principio de pecado es lo que estaba trasladando en el corazón de Eva. Y ese principio de pecado es el mismo que se sigue trasladando sobre toda la humanidad. Cada uno hagamos como querramos. No se metan en mi vida. Esta es mi vida. Y después de afectar tu identidad. Porque fíjense, conocimiento pasa a tu identidad. Dice el proverbio 23, 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Proverbio 23, 7. Entonces, afecta tu entendimiento. Eso pasa a tu corazón. Te conviertes en eso, en esa persona. Esa es tu nueva identidad. Y cuando tienes esa identidad, pasa a afectar la moral. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Dios dijo que no era bueno tomar de él. No vamos a hablar del árbol en sí. Vamos a hablar del hecho de haber tomado algo que se le dijo no tomar. No era bueno tomarlo. Y lo tomó. Entonces, ahí cambia la moral de la persona. ¿Qué es bueno hoy en día? ¿Qué es moral hoy en día? Estuvimos reunidos entre los hombres y la gente comenzaba a maldecir en España a las personas que sacrificaron a un perro, a un can. Porque el perro este tenía el virus del ébola. Y decían, mueras tú y tu familia por haber matado a ese perro. No estoy en contra de cuidar a los animales. La palabra dice, el que cuida a sus bestias, entre otras palabras, dice el libro de Proverbios, es un hombre de buen corazón. Pero se han intercambiado los valores porque ha entrado la mentira y la identidad del ser humano. Y dice Romanos cuando cambian la verdad de Dios en el capítulo 1 por la mentira. El hombre inconscientemente comienza a adorar al hombre. Después eso baja de categoría a las aves. Vuelve a bajar un poquito más a cuadrúpedos y a reptiles. Y se va degenerando y para el hombre ya es igual. Un perro que niños que puedan morir. Gente culta, primer mundo. Pueden llegar a ese concepto hermanos, socialmente hablando. Entonces, todo pecado tiene su cimiento. Te vuelvo a decir en una mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Decía la serpiente, pero eso no fue lo que dijo el Señor. Entonces, el primer filtro que tenemos que poner es el filtro de la carne. El segundo filtro quiero que pasemos de vuelta a Mateo capítulo 16. Vamos a poner el filtro del Espíritu. Versículo 21 voy a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y, ¿qué dice la palabra? Resucitar al tercer día. ¿Cuál era el sueño de Jesús? Resucitar. No precisamente morir, no precisamente padecer. ¿O no oró Él de esta manera, Señor o Padre? Aparta de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fijémonos, todo lo que Él tenía que pasar para conseguir su sueño. Estamos en el filtro espiritual para saber si tu sueño es bueno o malo. Continúo leyendo la palabra. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo. Señor, ten compasión de ti mismo o de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Él volviéndose dijo a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. La etimología de la palabra Satanás significa el que se opone. ¿Pedro le estaba deseando algo malo, hermanos? No. Pero Él se oponía al sueño de Jesús. Que era la gloriosa resurrección. Él se ponía, se ponía a tu esperanza, a mi esperanza. Y Pedro, unos versículos antes, en esta misma conversación. Tal vez habrán pasado minutos, ni siquiera una hora de tiempo. Mientras ellos estaban, cuando Jesús les preguntaba. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos responden que eres el Juan el Bautista. Otro Elías y otras respuestas daban. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene Pedro y le dice. El Cristo. El disco de Dios viviente. Y el Señor ahí comienza a poner el cimiento. El cimiento sobre el cual usted y yo estamos edificados. Que Él es Dios hecho hombre. Es el Dios hecho carne. El único Dios verdadero habitando entre nosotros. Y le decía, le decía Jesús sobre ese cimiento. Yo voy a edificar mi iglesia. Y ese sueño no vino. O esa revelación no vino por la carne. De Pedro. Porque Pedro en un momento dado. Porque le dijo, eso te lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre. Pero en un momento dado. Pedro no pasa el filtro de la carne. El filtro del alma. El filtro de lo espiritual. Porque Jesús le dice. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. ¿Alguna vez soñaste en seguirle a Jesús? ¿Sí o no? ¿Soñaste seguirle a Jesús? ¿Soñaste serle como un olor grato? ¿Soñaste serle útil en la obra? Yo hablo con mucha gente. ¿Y saben qué me dice? Quiero servirle. ¿Dónde puedo servirle? Esos son sueños. Yo comencé a experimentar ese sueño. Estando en la cárcel. Y no entendía mucho todavía. Estaba leyendo la palabra. Y no entendía mucho. Yo lo único que le decía. Yo quiero seguirte. Y es lo que Él dice aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niegues a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que la pierda. Todo el que pierda su vida. Por causa de mí. La hallará. El filtro del espíritu. Mirar las cosas de Dios. Y no la de los hombres. En esto. Radica que tus sueños sean buenos o malos. Pablo. En primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4. Hablaba de esta manera a los cristianos. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Versículo. 17. Voy a leer. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. ¿Usted entiende lo que Pablo está diciendo aquí? Me está hablando de las señales. De escatología. Los últimos tiempos. Sí puede ser. Pero usted entiende lo que Pablo está diciendo aquí. Él estaba esperando al Señor. Sabemos que él murió. Es más. En su carta. Ya estoy pronto para ser sacrificado. Su sueño era terminar la carrera. Terminarla bien. Él estaba anhelando al Señor. Si usted no espera al Señor en todos sus sueños. Si usted no espera que el Señor se ha glorificado en sus sueños. En las metas que tiene en su vida. Ese sueño no es bueno. No estoy hablando de predicación hermanos. Porque tu vida tiene que ser una predicación. No todos nos vamos a subir y vamos a tener un púlpito. Tu caminar delante de los ojos de tus hijos es una predicación. Pablo anhelaba el arrebatamiento. Pasaron casi dos mil años de cuando esto fue escrito. Juntamente con ellos dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitarán. ¿Por qué resucitarán? Porque Cristo resucitó. Ellos eran testigos. Ellos escribieron lo que vieron. Lo que palparon. Concerniente al Señor. Y hoy transmiten esa fe por el testimonio suyo. De haberlo visto. De haberlo tocado. Y ellos dicen. Resucitarán. Pablo defendía la resurrección. Tu sueño tiene que ser algo que va a estar en el día de la gloria. Tu sueño tiene que ser algo que va a ser digno de ser recordado. No sé si es de futbolistas. De médico. Algún abogado. Lo que fuese. En tu profesión. Que fuese. Porque donde quieras que el Señor te lleva. O donde quiera que el Señor te pone. Te pone para que lo sirvas. Pero no me quiero adelantar. Dice. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto dice. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando te encuentras con tu compañero. No quiero ni siquiera poner ejemplos de donde una persona está incurriendo en una tentación carnal. Y no desmerito aquello. ¿Verdad? Pero quiero trasladar de repente a una actividad laboral. Donde estamos queriendo cumplir nuestro rol de proveedor y todo aquello. Y vos sabes que tu compañero de repente está incurriendo en cuestiones que no están bien delante de la ley. Y cuando digo tu compañero me refiero a tu compañero de fe. Porque los incrédulos necesitan vernos a nosotros recto. No necesitamos hablarle. Ellos no van a hacer las preguntas. Así como le hacían a Jesús. Y vos le decías a tu compañero de fe. Con estas palabras alentándole. Pensá en la resurrección. Pensá cuando seas levantado. Cuando con voz de Ancárgel. Con tropeta de Dios. Venga al Señor en su gloria. Te vas a levantar de entre el polvo. Te vas a alegrar de esto que estás haciendo. Vas a poder decir Señor mira. Los talentos que me diste. Acá te traigo más. Alentados los unos a los otros. Con estas palabras. El apóstol Pablo decía en Filipense 1.21. Cuando él estaba en la crucijada. De que no sé qué pedir. Porque sé que el morir es mejor. Porque ya voy a estar con él. Pero sé. Estoy parafraseando esa porción de la palabra hermanos. Pero sé que si me quedo puedo ser de beneficio para ustedes. Gloria al Señor cuando él ponga en tu vida filtros para que tus sueños no sean según la carne. Para que tus sueños no sean según los placeres de este siglo. Ahora quiero mirar cómo alcanzarlos. Y para eso quiero agarrarme de dos mandatos. Que dejó el Señor a la iglesia. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dos mandatos digo que hoy casi son rituales nada más. Rituales litúrgicos. Muchas personas lo hacen sin entendimiento. Pero como el Señor dice en su palabra. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Yo sé que detrás de cada cosa que el Señor enseñó. Hay un principio espiritual. Que debe de ser alimentado nuestra alma por medio de la obediencia. Pero es más que hacerlo dentro de estas cuatro paredes. Y el primero es la Santa Cena o la Cena del Señor. Acá en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Yo voy a leer desde el versículo 53. Dice Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor lo fortalece al terminar esta oración diciendo. En mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre. No es solamente pasar. Por supuesto que hay que hacerlo con reverencia. Y tomar esa porción de pan y ese jugo de uvas. Esto va más allá. Porque cuando el Señor habla de su carne. Él una vez se comparó. Vuestros padres comieron el maná que cayó del cielo. Pero ellos perecieron. Pero este pan el cual soy yo. El que come de él no morirá jamás. Y él entonces es la palabra. El pan. Hecho carne. Entonces cuando decimos el pan acá. Estamos diciendo la Biblia. Y cuando yo tomo como la primera. Como el primer punto. Para que puedas alcanzar tus sueños. Lo quiero llevar a esta simple palabra. Comunión. La cena del Señor significa comunión. Y usted hermano no puede tener comunión con el Todopoderoso. Si no tiene Biblia aquí en su mente. Si no tiene palabra de Dios aquí en su corazón. Es absurdo. Usted va a entrar en un sistema religioso. Usted puede llegar a ser manipulado por personas. Que no temen a Dios. Que saben algunos versículos. Y lo acomodan a sus placeres. Para sacar provecho. Y convertir a los oyentes en mercadería. Pero si usted tiene Biblia. Usted es como un bebé que ha nacido. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Te es necesario nacer del agua. Que se refiere a la palabra. Y del Espíritu Santo. Como si fuese los dos factores. Que en la naturaleza. Él le dice. Lo que nace de la carne. Carne es. Espermatozoide y óvulo. Y como si fuesen los dos factores espirituales. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo. Para que nazca un ser espiritual. Porque le dice de vuelta. O a continuación. Mas lo que nace del Espíritu. Espíritu es. Y los que son hijos de Dios. No son nacidos por voluntad de carne. Ni de sangre. Ni de varón. Yo quisiera que esto genere. Salvación en la vida de ustedes. Pero es Dios. Porque son voluntad de Dios. En el capítulo 1 de Juan. En el versículo 13. Dice eso. Entonces si usted no tiene palabra de Dios. En su mente y en su corazón. A través de la lectura diaria. Es simple. No hay secreto. No es para un. Para una clase espiritual. Solamente los pastores. O los auxiliares. Es para todo hijo. Es como si fuese. Ah no. Vos bebé no vas a ser presidente de la república. No vas a ser un líder. Mi hijo no te voy a dar. Mi pecho. Para que no crezcas. El que no come de la palabra. El que no se alimenta de la palabra. Y por qué hago esa comparación. Del pecho de la madre. Porque Pablo lo dijo. Como leche no adulterada. Anhelad. Anhelad la palabra. Y el que no se alimenta de ella. Hagámonos esta. Esta imaginación en nuestra mente. Un niño. Que no recibe el pecho de la madre. Un día. Dos días. Tres días. Suma los días. Es igual a muerte. Por eso dice la palabra. Cayó la semilla. Y como estaba entre piedras. Porque la palabra de Dios. Ablanda nuestro corazón. Ella nunca tuvo. Profundidad en sus raíces. Y salió el sol. No voy a hablar de eso ahora. Pero esa semilla se hizo. No dio fruto. No dio fruto. No dio fruto. No dio fruto. Y cuando hablo de la sangre de Cristo. Me refiero a ese precio. Me refiero a ese precio pagado por el Todopoderoso. Para que usted tenga acceso. Y pueda decirle. Papito. Porque no recibimos un espíritu de esclavitud. Para estar otra vez atado en temor. Voy a hablar esto con mucho respeto. En relación a mi papá. Porque él fue un hombre que sudó su frente. Para ponerme la comida sobre la mesa. Para ponerme la ropa. Para hacer de mí una persona instruida. Me pagó el estudio. Todo aquello. Pero en esa labor. Él descuidó otra labor. Que es ser cercano a mis emociones. Él nunca supo cuando yo me enamoré. Nunca supo cuando tuve mi primera relación íntima. Él no conoció eso de mí. Él era lejano de mí. En mi corazón. Aunque estaba allí para suplirme siempre. Cada vez que tenía problemas. Él se acercaba. Y estuvo allí. Como un papá. Pero esa lejanía de papá. Hacia mi corazón. Hizo que cuando yo me convertí al Señor. Por medio de la palabra. Yo enseguida no pude verlo a Él. Como un papá. Me era fácil verlo como un Señor. Que da las órdenes. Que dice qué hacer y qué no hacer. Y era un gozo para mí obedecerlo. Porque yo sabía de dónde me había sacado. Y a dónde me estaba llevando. Para mí era un privilegio obedecerlo. Era una delicia. Pero cuando yo. Cuando yo le entendí a Él como papá. Pasó de una relación de hacer esto nada más. Porque Él lo ordena. A una relación. De comunión. Tan profunda. Que ya no pude ser el mismo. Que por más que. Que nosotros somos infieles. Dice la palabra. Él permanece fiel. Y hoy en gran medida puedo entender. Ese amor. Porque pienso y digo. Si mi hija. Se fuese de casa. Y viviese perdidamente. Y ella vuelve a casa arrepentida. Yo la voy a abrazar. No me importa lo que digan los demás. Yo la voy a abrazar. La voy a bañar. La voy a vestir. Y va a ser como si fuese que nunca pasó nada. Y eso se consigue por medio de la comunión. La sangre de Cristo es el precio. Para que entres al lugar santísimo. Eso representa oración. Si no tenés oración. Si no hablas con Dios. Sos una persona que te estás engañando a vos mismo. No vas a generar una confianza en tu corazón. Y ni siquiera vas a poder pasar el filtro de la carne. No vas a poder vencer todo aquello. Pero si tenés comunión con Dios. A través de su palabra. A través de la oración. Vas a alcanzar tus sueños. Comunión es. Lectura de la Biblia. Y tiempos de oración. Para poder alcanzar los sueños. Imagínense esto hermano. Jesús. Orando. En los evangelios. En el uno dice. Y le pareció bien a él. Y el otro le reveló el Padre. Pero los doce. Me refiero a los doce. Jesús orando. Y le comenzaba a dar el nombre. Simón. ¿Verdad? Todos aquellos. Y en un momento dado le dice. Y Judas Iscariote. El que te va a entregar. Él siempre lo supo. Porque tu tiempo de oración. Te prepara para el día malo. El día donde tu sueño es refinado. El día donde tu sueño es purificado. Porque él sabía que tenía que existir. Judas estaba establecido de antemano. Pero si nosotros no somos personas de oración. El Señor no nos va a poder revelar. Las cuestiones que están por delante. Porque les puedo decir hermano. Que si tan solo. Supiésemos algunos aspectos. De los que nos espera por delante. A los que queremos. Vivir piadosamente en Cristo Jesús. Dice. Padecerán persecuciones. Si nosotros supiésemos. Tal vez más de unos. Desfallecería en su alma. Sería algo que no podría ser. Llevadero para nosotros. Porque no oramos. Porque no buscamos. Porque no conocemos su rostro. Y nuestra confianza es muy endeble. No es sólida. Porque no hay comunión. Eso es lo que el Señor quiso establecer en la cena. Del Señor. Comunión con Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y por medio de esa comunión con Él. Comunión con los hermanos. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que nos traicionamos en medio de nosotros. No tenemos comunión con Él. Y me refiero al cristiano. No esperemos de los impíos. Nosotros cuando éramos incrédulos. También hablábamos y blasfemábamos. El nombre de Dios. Y aquellos que querían seguirle. Y servirle. Era el motivo de nuestra burla. Me refiero a nosotros los creyentes. El segundo mandato que había dado el Señor. Es el de. El del bautismo. ¿Verdad? Es otro ritual que participamos todos los creyentes. Mateo 16. Perdón. Marcos 16. 16. Cuando va terminando ese evangelio. Dice. Y el que creyere. Y fuere bautizado. ¿Será qué cosa? Salgo. El orden es creer. El orden es nacer. Y la comunión. Te hace obedecer. Es casi automático. Yo no veo en la palabra. En la palabra de Dios. Personas que. Porque yo escuché así. Personas que me dijeron. No estoy preparado para. Para. Para bautizarme. Básicamente saben que yo entiendo ahí hermanos. Yo entiendo que esa persona. No está pasando. Ni siquiera el filtro de la carne. Está en cuestiones de la carne. Está mirando las cosas del mundo. Está seducido. Entonces tiene. Dice. Que nosotros no tenemos que tener nada. De que avergonzarnos. No tiene que haber en nosotros. Nada. En que el enemigo nos pueda acusar. Es estar en una cuenta con Dios. Estoy hablando de alguien que no peca. Eso no existe. Estoy hablando de alguien que tiene comunión con Dios. Que todos los días se parece más a Dios. Porque ese es el principio de la palabra. Elevarnos por medio de la lectura. A la estatura del varón perfecto. Parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Entonces el bautismo. Representa fidelidad. El que cree. Y fuera bautizado. Porque es algo público. Y la fidelidad. Te lleva a tener pensamientos fieles. Pablo creyó. Y en Filipenses 4.8 dice. Voy a decirlo con mis palabras. Todo lo bueno. Todo lo amable. Alguna cosa que tiene buen nombre. Algo digno de alabanza. Si es puro. Y dice. En esto pensar. Y el Dios de paz. Verdad. Te guardará. En todos tus pensamientos. En todo lo que sos. Como persona. Porque cuando uno es fiel. Tiene paz. Tiene paz. En sus pensamientos. Tiene dominio. En sus pensamientos. Cuando uno es fiel. Pero cuando uno está. En infidelidad. Uno vive quebrantado. Uno vive preocupado. Estuve viendo en un programa. Que el cerebro. De los que mienten. Sufre. Se desgasta. Y me sorprende esto. Pero cuando. Las personas. Dicen la verdad. Dice que el cerebro fluye más. Dice que el 63. O 73. Por ciento. No recuerdo. Hoy lo he visto a la tarde. Mientras estaba. De visita en la casa de mis padres. Del dolor de cabeza. Desciende. Cuando las personas. Dejan. De mentir. Y dice la verdad. Es un estudio científico. Y el que es fiel. Lo es en sus pensamientos. Y ese tiene paz. Según la palabra. También se es fiel. Al hablar. Dice. Proverbios 13. 17. Que el mensajero fiel. Lleva salud. La fidelidad. En el pensamiento. La fidelidad. En el hablar. La fidelidad. En la motivación. Y para eso. Si quiero. Invitarles a abrir. En Colosenses. Capítulo 3. Fíjense conmigo aquí. Colosenses. Capítulo 3. Voy a leer. Desde el versículo 18. Reina Valera. Titula esto. Deberes sociales. De la nueva vida. De nosotros. Los renacidos. Esto es para los creyentes. Dice Colosenses. Capítulo 3. Casadas. Estad. Sujetas. Dice. ¿Verdad? A vuestros maridos. Estuvimos en el casamiento del hermano Samuel. Y las hermanas estaban espléndidas. Recordé esto a la mañana. Y me viene de vuelta a la memoria. Y cuando estábamos así. Las chicas estaban como para salir en las fotos. Siempre antes se decía. Verá whisky. Y se te pone. Por la i se te pone como una sonrisa y fingida. Pero como nosotros queríamos ser bíblicos. Le dijimos a las hermanas. Digan sujeción. Verá. A las hermanas. La palabra pide. Verá. Estén sujeta. Y cuando le sugerimos eso. Fue como. La risa de ellos. Fue como si fuese. Que metieron un limón. Algo amargo. Así fue la risa de ellas. No. No tenía sabor. Sujetas. A vuestros maridos. Como conviene. En el Señor. Maridos amados. A vuestras mujeres. Y no seáis ásperos con ellas. Hijos. Obedeced. A vuestros padres. En todo. Porque esto. Agrada al Señor. Padres. No exasperéis. A vuestros hijos. Para que no se desalienten. Siervos. Obedeced. En todo. A vuestros. Amos terrenales. Quiero irme al versículo 1. Ahí del 4. Un poquito. Amos. Porque habla los siervos. El versículo 1. Del capítulo 4. Dice amos. Haced. Lo que es justo. Y recto. Con vuestros siervos. Sabiendo que también vosotros tenéis. Un. Amo. En los cielos. Y ahí retomo el versículo 22. Donde estaba dando la directriz. Para los siervos. Diciéndole. Obedeced. A vuestros amos. Terrenales. No sirviendo al. Al ojo. Como los que quieren. Agradar. A los hombres. Sino con corazón sincero. Temiendo a Dios. Si usted no tiene comunión con Dios. Si usted no lee la Biblia. Usted no ora. Usted va a ser una persona. Que va a querer agradar a los hombres. Y no a Dios. Consecuentemente. Usted no va a ser una persona fiel. En lo que haga. Por más que de repente. Pueda encontrarse. En un sistema religioso. Como este. Recuerdo cuando. Cuando entregué mi vida al Señor. Yo le dije al Señor. Yo te voy a seguir. En ese momento. Donde. Lo llena todo. Donde. Donde puedes decir. Todo. Que después. Cuando. Cuando vienen los tiempos difíciles. Te acordás. Y decís. Cómo pude decir eso. Yo te voy a seguir Señor. Lo resumo de esta manera. Pero le dije al Señor. Señor. Yo una sola cosa quiero. Me dice el tipo de David ahí. Pero le dije. Quiero tu gozo. Quiero ser una persona gozosa. Y amén. Cerré ese momento de oración. Y continué mi vida. Cuando eso estábamos todavía. Ya sobre Brasilia. Y en un momento dado. Yo. Paso en una de las administraciones. Y le digo al Señor. Señor. Mira. Estoy trabajando con matrimonio. Soy intercesor. Soy consejero. Le comencé a echar en cara. Pongo los sobres. Voy al baño. A limpiarlo. Cuando. Donde está tu gozo. Donde está ese gozo. Que habíamos. Que habíamos convenido. Tú y yo. Como un pacto hecho. Entre vos y yo. Era mi momento. Mi conversación con él. Lo hacía con lágrimas. Y yo sentía de parte de Dios. Esto en mi corazón. Dijimos. Que me ibas a. Seguir. Y comencé a pensar. Es verdad. Yo estaba en actividades. Yo estaba sirviendo en la iglesia. La gente me quería en la iglesia. Estaba siendo útil. No por quien yo soy. La palabra se sustenta de ella misma. Cuando viene alguien a la consejería. Yo le hablo según la palabra. Pero yo no estaba satisfecho. Porque yo no estaba teniendo mi tiempo con él. Y por más que. Aparentaba yo estar fiel. Dentro de la obra. Yo no estaba en fidelidad. Porque los fieles hermanos. Hacen lo justo. Tienen salud. Tienen paz. Porque no hacen para los ojos de los hombres. Lo hacen para Dios. Todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que el Señor. Mejor dicho. Que del Señor. Resumiréis la recompensa. De la herencia. Porque a Cristo el Señor. Servís. Tu sueño hermanos. Tiene que ser un sueño. Donde tu fidelidad. A Cristo. Sea el motivo. Sea el motor. Sea el combustible. Estoy hablando de dos aspectos. Y voy a dar uno último. El tercero. Para poder alcanzar tu sueño. Comunión con Dios. Y fidelidad. Y lo tomé de los rituales. Que hacen las iglesias. La cena. Del Señor. Y el bautismo. Comunión con Él. Fidelidad. Obediencia. Y del último. Aunque no es un mandato. Verdad. Pero. Está ahí en la Biblia. No lo hacemos. Aunque más de una ocasión. Ya lo hemos hecho. Recuerdo así. Cuando. Cuando el pastor. Procedía a. A. A lavarme los pies. Porque me refiero al lavado de los pies. Quiero que vayan a. A Juan capítulo 13. Voy a ir terminando. Eran momentos espirituales. Y yo le entiendo a Pedro. Era muy incómodo. Y cuando digo le entiendo a Pedro. Hablo hasta cierta medida. Nada más. Porque. Porque el contexto no es igual. Para ellos era mucho más humillante. En aquel tiempo. Tomar esa postura. De que lava los pies. Y el Señor me hablaba. En esos momentos. De cosas que todavía. No sucedieron. Y gané lo que suceda. En un momento dado. Me encontraba en la playa. En una playa de Brasil. Y la contraola. Me comenzó a llevar. Hacia adentro. Intenté salir nadando. Y sentí que ya. Estaba. Más lejos. Y que apenas estaba. Por la punta de mis pies. Y dije. Esto se está poniendo feo. Traté de tranquilizarme. Y dije. Ya darme mejor esfuerzo. Volví. Bracé todo lo que. Lo que pude. Y cuando me puse en pie. Sentí que estaba más lejos. Y pasó esto en mi mente. Voy a morir. Y todo lo que me hablaste Señor. Todo lo que me dijiste. Todavía no se cumplió. Y miré. Y ya ni siquiera podía verle. Casi a mi esposa. Y a mis hijas. Que estaban. En la orilla. Van a llevar un cuerpo. ¿Cómo va a ser la tristeza? Y estaba un hermano cerca. Fulano. Me voy a ahogar. Pero no le dije de esa manera. Y fue tan vergonzoso como vino. Parecía que era Jesús. Tranquilo pastor. Me dice. Tranquilo pastor. Y me agarra el brazo. Y salimos caminando. No sé cómo fue hermano. No sé. Me agarró pánico. Usted puede decir mil cosas. Verdad. Uno dijeron. Tal vez entraste en un remolino. O un pozo. Lo que fuese. Pero en un momento. Yo dudé del Señor. De los sueños que Él planteó en mi corazón. Ese es el elemento que quiero rescatar. Y para eso va a ser muy importante. Que nos las vemos los pies los unos a los otros. Fíjense Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 13. Versículo 3 dice. Sabiendo Jesús. Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y que había salido de Dios. Y a Dios iba. Te pregunto. ¿Sabes que saliste de Dios y que vas a Dios? Pero verdaderamente. Estás entendiendo lo que te pregunto hermanos. Lo que estoy preguntando. ¿Sabes? ¿Entendes? ¿Crees? Que saliste de Dios. Y que a Dios vas. Hermanos te vuelvo a decir. Saliste de Dios. Porque tu nacimiento no es un nacimiento de una simiente corruptible. Es de una simiente que no conocerá. Que no conocerá. Muerte. Tenemos la esencia de Dios. Por eso Pedro dice en su carta. Ustedes participan de la naturaleza divina. Somos coherederos con Cristo. En una porción de la palabra. Él dice que es el hermano mayor. El primero. Entre los resucitados. Y Jesús cuando ora en el capítulo 17 de Juan. Él dice que el mismo amor que el Padre tiene hacia Él. Tiene hacia nosotros. Hasta ahora lo tengo como letra acá hermanos. Porque creo que si se me revela. Muchas cosas en mi vida cambiarían. El mismo amor que el Padre le tiene. Al Rey de la Gloria. A nuestro Señor. A nuestro amado Jesús. Tiene por nosotros. Y el ejemplo es la cruz. Lo dio todo. Por vos y por mí. Entonces Jesús sabía que salió de Dios. Y que a Él iba. Versículo 4. Se levantó de la cena. Y se quitó su manto. Y tomando una toalla. Se la ceñó. Luego puso agua en el lebrillo. Y comenzó a lavar los pies. De los discípulos. Y a enjugarlos. Con la toalla. Con que estaba. Ceñido. Él le sirvió. Fíjense el versículo 12. Así que después que le hubo lavado los pies. Tomó un manto. Tomó su manto. Volvió a la mesa. Y le dijo. ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro. Y Señor. Y decís bien. Porque lo soy. Pues si yo. El Señor y el Maestro. He lavado. Vuestros pies. Vosotros también debéis. Lavaros los unos. Lavaros los pies. Los unos a los otros. Porque. ¿Qué dice el Señor? Ejemplo. Os he dado. Para que. Como yo. Os he hecho. Vosotros. También. Hagáis. Trabajo. Comunión con Dios. Fidelidad. Y trabajo. La gente sin Dios. Tiene trabajo. Y alcanza. Sí o no. Sus sueños. Sí. Pero ese sueño. Alcanzado. No permanece. Para vida eterna. Tu trabajo. Sí permanece. Para vida eterna. Tu trabajo. Tiene que ser. El servir. El que sirve. Es el verdadero. Exitoso. En la vida. Si no servís. En tu trabajo. No sirve. Para nada. Vas a pasar. Como un hombre. Más. De los tantos. Que pasó. A lo largo. De la humanidad. Pero si servís. Dejas un legado. Dejas huellas. En el corazón. De las personas. Y el Señor. Pidió. Que esto. Hagamos los unos. A los otros. Si ustedes miran. Un simbolismo. El testimonio. Significa los pies. Por eso. Cuando viene el hijo. El pródigo. Perdón. El padre pone calzado. En sus pies. Es un nuevo tiempo. Es un testimonio. Nuevo a vivir. Y nosotros. Tenemos que hacer eso. Por los hermanos. Tenemos que lavarnos. Los pies. Porque el mundo. Nos contamina. Tenemos que servir. Nuestra vida. Tiene que ser. Para que todo el tiempo. Ellos vuelvan a tener. Una comunión con Dios. Para que por medio. De la palabra. Del ejemplo. De la palabra. De nuestras vidas. Caminadas. Sobre las escrituras. Ellos puedan. Volver a reencausarse. Con el Señor. Y ellos puedan. Volver a sentir. La fidelidad de él. Para poder caminar. Con fidelidad. Y entonces servir. Y ese es el éxito. El verdadero éxito. Es. Ser. Un servidor. O no lo hizo. El que dijo. Ejemplo. Les dejo. Y el último pasaje. Que quiero compartir. Con ustedes. Mateo. Capítulo 21. Versículo 28. Tu trabajo es servir. Tu sueño tiene que servir. Si quieres ser verdaderamente exitoso en la vida. El título de Reina Valera dice. Parábola de los dos hijos. Versículo 28. Y leo. Pero que os parece. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose el primero le dijo. Hijo. Ve. Voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo. No quiero. Alguien le dijo. Alguna vez a Dios. No quiero. Pero después arrepentido se fue. Y acercándose. Al otro le dijo. De la misma manera. Y respondiendo. Él dijo. Sí señor. Voy. Pero la palabra dice. Y no fue. Entonces el señor pregunta. Dice. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo. De cierto os digo. Que los publicanos. Y las rameras. Van. Delante. De vosotros. Al reino de Dios. Yo estoy aquí. Entre los que no quisieron. Pero después fueron. Y la palabra los llama. Los publicanos. Los pecadores. Las rameras. Los pecadores. Porque la primera bienaventuranza. Que usted va a encontrar. En el capítulo 5. Del mismo libro. Es. Bienaventurado. Los pobres. De espíritu. Porque de ellos. Es el reino. De Dios. Ellos van adelante. Eso es lo que dice la palabra. Ellos van adelante. De vosotros. Al reino. De Dios. El que trabaja. Va adelante. El que trabaja sirviendo. Va adelante. El señor. Abre camino. No importa la condición. En cómo llegaste. Yo puedo hablar de esto. Con mucha propiedad. Y de alguna manera. Utilizar el término. De autoridad. Porque Dios me da. Una autoridad. Para poder decir esto. Porque empecé caminando. Con el señor. Y no tenían. Donde caerme muerto. No es que sea rico. Pero. Pero las personas. Se limitan por su contexto. Y decían ellos. No tenemos pan. Pero el señor. Yo comprendí. En el momento. Donde no tenía pan. Que él era mi proveedor. En el momento. Que no tenía mi pasaje. Que él me podía trasladar. A donde yo necesitaba. Que en el momento. Donde yo necesitaba. Ser abrazado. Él me enviaba. Algún hermano. Que me lave los pies. Él siempre estuvo allí. Y en más de una ocasión. Tenía el rostro de alguno de ustedes. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Ser un futbolista. Ser un comerciante. Todo aquello. Lo que puedas imaginar. Si no sirve. Para servir. No sirve. No es de Dios. Pero podés ser un futbolista. Podés ser un gran comerciante. Podés tener mucha plata. Pero que tu plata sirva. Podés tener. No dinero. Pero que tu vida sirva. Como un testimonio. De gozo y de gratitud. Podés tener inteligencia. Que tu intelecto sirva. Podés ser una persona sin letra. Pero con mucha fuerza. Que tu trabajo. Que el sudor de tu frente. Que el esfuerzo de tu mano. No sirva. Porque eso es tener propósito. Eso es tener un verdadero sueño. Y tu vida va a valer la pena. Quiero invitarte a que te pongas en mi. Que el esfuerzo de tu mano. 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 Que el esfuerzo de tu mano.